Muy buenos días, miércoles 23 de diciembre del 2020 y aquí el resumen matutino de la página de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro en nuestras redes sociales. Muy importante si vas a salir por tal cubrebocas, si no, mejor quédate en casa. Aquí las noticias. Para este miércoles 23 de diciembre tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 8 grados. El día estará parcialmente nublado. Y en la información local, el municipio de Querétaro fortalece acciones ante el COVID-19. Más de 4.000 visitas de inspección a comercio establecido y en vía pública, reporta la Secretaría de Gobierno Municipal. Por no respetar los horarios de cierre autorizados, limitado a las 22 horas, el municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Inspección de Comercio y Espectáculos, colocó sellos de clausura al casino Big Bola, sanción que además se acompañó de una acta administrativa que derivará en el pago de una multa. Un reporte en 911 alertó a los cuerpos de seguridad pública y emergencias en San Juan del Río sobre una mujer que estaba agrediendo a un hombre. Al arribar al lugar en San Sebastián de las Barrancas, los elementos detuvieron a la mujer señalada por lesionar a un masculino. Y en el municipio del Marqués, la recolección de basura se realizará de manera habitual en días festivos. Sí habrá servicio para marquesinos el 25 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021. Y en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador anunció que desde mañana 24 de diciembre iniciará la vacunación contra el COVID-19 al personal médico, sin embargo, se tratará aún de un proceso de calibración. Y además dijo, alianza del PRI, PAN y PRD busca quitarle presupuesto a los pobres, dice Andrés Manuel López Obrador. Si quieres estar informado al momento, visita nuestras redes sociales Magasín TV Querétaro y andresesteves.mx ya que tenemos información las 24 horas del día.